Hola loquios como están hoy haré otro versus y si sé que a cada rato subo versus pero quiero que mi canal sea así bueno los que se partirán la mandarina serán. Víctor Crossley versus Uber Jason empecemos a fuerza de Uber sería atravesar una puerta de metal con su mano y de un golpe arrancar cabezas. Su resistencia logró resistir una explosión que le disparen con armas futurísticas. Su velocidad de desplazamiento no se le vio correr. Velocidad de reacción es la misma que tiene en viernes 13 Jason va al infierno velocidad de combate sus ataques jamás se le ha visto le sean esquivados. Armamento sería su machete y su fuerza. La fuerza de Víctor es hombre humana pudiendo romper mandíbulas romper cuellos arrancarle la piel y los huesos a sus víctimas. Su resistencia logró resistir una explosión que lo atraviesen hachazos en la cara etc. Velocidad de desplazamiento puede correr para alcanzar a sus víctimas su velocidad de combate a campo con personas que tenían metralletas. Velocidad de reacción creo que no demostró nada. Armamento sería su hacha y su fuerza. Ahora el versus. Uber en realidad seguía vivo estaba solo en la tierra pero no tan solo Víctor estaba ahí él estaba en un refugio. Luego salió vio que no había nadie entonces fue a una casa donde vio una sombra Víctor sacó su hacha y fue así a la sombra vio que la sombra era alguien de metal no había matado. Hace mucho tiempo así que le dio un hachazo en el brazo pero no le hizo nada entonces le vio un hachazo en la parte encubierta y le cortó el brazo. Jason sacó su machete y le cortó la mano a Víctor se le cayó el hacha la agarró con la otra mano. Pero en lo que hizo eso Jason se fue Víctor lo buscó por toda la casa y no lo vio hasta que por fin lo vio apareció detrás de él y Uber le da un hachetazo en el cuello. Víctor lo esquiva y lo lanza hasta un edificio Uber dañado de paracorre hacia Víctor. Y lo atraviesa con su mano el pecho luego le da un hachazo en la cara a Víctor. Víctor cae y Uber le iba a encajar su machete en la espalda pero Víctor reacciona y le corta la mano a Uber y luego le intenta romper el cuello pero Jason con su machete le corta la cabeza y muere. Ganador Uber. Conclusión gana porque Víctor tendría que atacar las partes descubiertas pero Jason lo esquivarís sí. Problemas y así no le haría mucho daño bueno las locuras terminan a las 1.9pm bye.